Cuando vayas a orar, asegúrate bien de estar limpio con Dios y con tu hermano también Cuando vayas a orar, glorifica al Señor y en su inmensa bondad, te dará su perdón Cuando vayas a orar, no piense en cosas vanas porque la vanidad, no santifique el alma Cuando vayas a orar, hazlo con devoción porque él mira lo más puro de corazón Y pide con fe y se moverán, montañas gigantes caerán en el mar Pide con fe y ganarás todas las batallas que tú quieras pelear Pide con fe, no dudes más, el Señor te guiará Pide con fe y nada más Pide con fe en el nombre de Jesús Cuando vayas a orar, gríndete en cuerpo y alma La tormenta se irá, te vendrá la calma Cuando vayas a orar, dale tu corazón Y él te responderá, en cualquier situación Y pide con fe y se moverán, montañas gigantes caerán en el mar Pide con fe en el mar Pide con fe y ganarás todas las batallas que tú quieras pelear Pide con fe, no dudes más, el Señor te guiará Pide con fe y nada más Pide con fe y nada más Pide con fe y nada más